El pincho de la feria ha sido el escenario de la tercera parada del circuito Plaza 3x3 con la participación de unos 300 jugadores de todas las edades. Contamos con unos cerca de 100 equipos, desde pre-Benjamín hasta senior, hay jugadores de 6-7 años y jugadores ya talluditos y veteranos. Y bueno, durante todo el día compiten de manera, digamos, amateur, no hay nada en juego y bueno, el espectáculo de ver la plaza, el pincho de la feria como escenario, yo creo que hay un ambiente espectacular que está gustando mucho. Este torneo organizado por la Federación Española de Baloncesto de la Mano con la Federación Profesional contó con un total de 70 equipos que disputaron 167 partidos. Muy bien, sí, estamos conviviendo ya, como somos de distintos sitios, convivimos y... Pues muy bien, porque estamos, de momento los partidos que hemos jugado los hemos ganado y te vuelves a ver con gente que ya conocía de antes. Sí, porque está todo bien organizado y todo bien. Bien, han venido mucha gente de muchos pueblos y hacer más amigos está muy bien. Además, cerca de mil visitantes de todos los puntos de la provincia, vinculados o no. Al baloncesto asistieron al torneo para ver de cerca el espectáculo. En total, recorrerá 10 ciudades. Pues sí, la verdad que sí, que todo es... Da mucho gusto ver la plaza llena de chiquillos jugando baloncesto, o sea, es un orgullo para cualquier organizador encontrar tanta gente jugando baloncesto. No sé si sabéis... Pero Romay, embajador de la Federación Española de Baloncesto y padrino de este circuito, tampoco falló a la cita en Albacete. Es fundamental y sobre todo el baloncesto de formas distintas. El 3x3 es una especialidad que hacía falta, de donde el juego es mucho más divertido, mucho menos rígido, mucho más libre. Y es por esto por lo que estamos aquí en Albacete, una ciudad baloncestística desde hace muchísimos tiempos, aquí en Castilla-La Mancha, y nada, y pasándolo bien. El equipo señor ganador fue el formado por José Antonio Blázquez, Molina, Mario y Miguel Denia, que se impuso al de Diego Foch, Héctor Álvaro Picazo y Majora.